bienvenidos a los ensayos con grupo guateque lo primero que se hace es ensayar partes que le fallan a un integrante en este caso vamos a presentar a dos sujetos sujeto 1 alias el viejita le enseña sujeto 2 como va la melodía aquí sujeto 2 trata de sacar el mismo sonido y sujeto 1 se empieza a enfadar hay que recordar que una agrupación no siempre se tiene el mismo nivel entonces les vamos a dejar resumido cómo se estuvo practicando esta parte en una y otra y otra vez a pesar de que estaba muy fácil pero así son los ensayos no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!